Hola amigos soy la Pantera Negra 58 perdón que decir yo estaba pensando un documenta de algo importante para ustedes. Pero yo decidiré una ayuda de Rayquaza 0 el segundo documento para todo fanático de un juego de Mega Man X eso se llama Maverick Hunter 0 el es. Para eso primer personaje está su compañero SX. Mega Man décimo es un androide que, junto con su compañero 0 y el resto de los Maverick Hunters, X, protege a los humanos y a los androides basados en su propio diseño conocidos como Red Roids de aquellos que se han convertido en una amenaza para la paz, conocidos como Mavericks. A diferencia del Mega Man original, quien tenía una personalidad poco definida, la serie de Mega Man décimo pone mucho énfasis en la ficción, y representa a X como un guerrero que no quiere otra cosa más que vivir una vida tranquila, sin peleas, pero se ve forzado a luchar para proteger la paz. Entonces él tiene muchas armaduras que era más poderoso de mundo y defendía y ganaba él para eliminar a Sigma porque él quería destruir el mundo. Que no hay nunca que ustedes piensa hacer ustedes que la puta de la mañana se equivoca mucho. Ahora su amigo 0. Es un personaje de ficción perteneciente al universo de Mega Man, siendo uno de los tres protagonistas de Mega Man décimo y el protagonista de Mega Man cero. En las series Mega Man décimo es uno de los Maverick Hunters con mayor rango siendo estos A y S, siendo la última la mayor junto con Mega Man décimo y Axl para detener a los Reploids malvados conocidos como Mavericks, la mayoría, liderados por Sigma, el villano recurrente. Se debe hacer énfasis en que él no es un Reploid, ya que estos son los robots diseñados en base a X y él es un modelo original al igual que X, así que es un androide. Cuando 0 fue integrado en Mega Man décimo, era una extensión de los poderes de X, ya que poseía una versión más poderosa del X-Booster, llamado el Z-Booster y varias habilidades que X no tenía desde su diseño original, por ejemplo la habilidad de Dash, además, de que su diseño rebelde y rojo, contrastaba con el sencillo y azul X. Hasta el Mega Man décimo 3, 0 era un personaje con el cual no se podía jugar, y solo aparecía para ayudar a X en ciertas ocasiones, pero solo como parte de la historia. Cuando se integró, se trató de que fuera una diferente experiencia de juego alternativa a X, a pesar de que en el Mega Man décimo 3 solo podía jugar ciertas partes en las misiones, y si perdía una vida se volvía inutilizable por el resto del juego. Ya en el Mega Man décimo 4, donde se hizo plenamente jugable, se vio la real diferencia de jugabilidad entre X y 0, mientras que X usaba poderosos ataques a larga distancia, 0 ganó una poderosa arma de corta distancia, la Z saber, que era una espada láser. Apariencia de 0. Por ser un robot, 0 no tiene género, excepto en la saga 0 donde tiene largo cabello rubio y esas grandes joyas verdes que tiene en su armadura de pecho. No mucho después de su primera aparición, muchos fans creyeron que podría ser una versión futurística de rol. Pero esto se limitaba a especulaciones de algunos fans, ya que luego se desmintió por Capcom y por el juego en sí cuando salió a la venta. En su debut en Mega Man décimo, 0 se mostraba con un diseño de armadura bastante sencillo y con unas sombreras redondas. Ya en el Mega Man décimo 2, 0 fue reconstruido con un diseño de armadura mucho más detallado aprovechando que en la historia, 0 había sido destruido, el cambio que más se notó fue el cambio de hombreras, que ahora tenían forma cuadrada, las marcas doradas en sus partes de piernas y brazos, su rediseñado Z Buster y claro, su arma insignia, la Z saber. En Mega Man décimo 3 su diseño siguió siendo básicamente el mismo, solo su Buster fue rediseñado. Básicamente el diseño de 0 no cambió hasta el Mega Man décimo 8, donde recibió un nuevo diseño más estilizado, poseía el cabello más corto y los cuernos de su casco eran más cortos. Sin embargo, cabe anotar, que estos cambios físicos no son canónicos en la historia, solo representan el cambio artístico. Que todos lo confunde que cada de loco me anda de risa pero para el próximo capítulo de Dramatracks. Bueno me despido mucho para ustedes la Pantera Negra 58 el tercer documenta es cierto o falso de un vídeo de anticristo de estaba burlando en Youtube el agosto de este año.